Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia que forma parte del ciclo titulado Gitanidad, Oriente en Occidente, que organiza Casa Asia en colaboración con Casa de la India en Valladolid, la Fundación Pereclosa para la Formación y Promoción de los Gitanos en Cataluña, el Instituto de Cultura Gitana y la Fundación Secretariado Gitano. Me gustaría antes que nada agradecer la presencia en este acto de Guillermo Rodríguez, el director de Casa de la India, que nos va a dirigir en breve unas palabras, sobre todo a los tres ponentes que nos acompañan hoy. Dos de ellos ya intervinieron la pasada semana, si recuerdan nuestros seguidores, aquellos que estuvieron asistiendo a ese webcast, Agustín Pániker y Sergio Rodríguez. Gracias a ambos de nuevo por estar hoy aquí. Y también hoy nos acompaña Sebastián Porras, al que también agradezco su presencia, que va a dar un toque especial, esperamos, a este acto. Pero antes que nada me gustaría, aparte de darle la palabra a Guillermo, agradecer a todos nuestros seguidores la acogida que le han dado a este ciclo de conferencias. Yo creo que era un tema que nos correspondía poner sobre la mesa, introducir en la programación de Casa Asia. Muchos se preguntarán por qué una institución como Casa Asia, que tengo el placer de dirigir, incluye en su programación temas relativos a gitanos. Bueno, pues en este ciclo se ha demostrado que esa temática está más que justificada, porque el pueblo gitano hunde sus raíces en el subcontinente indio. Es un pueblo con ondas, raíces indoeuropeas, algo que ha quedado claro en la primera sesión de este ciclo sobre gitanidad y que espero que se confirme en la sesión de hoy. De hecho, ya lo mencionaba, el pasado lunes la primera ministra, Indira Gandhi, llamaba a los gitanos que viven fuera de la India nuestros hermanos perdidos. Son, de alguna manera, estos últimos una porción de oriente en occidente y ese es el enfoque que Casa Asia ha querido introducir. El pueblo gitano, un pueblo nómada por naturaleza, es de alguna manera una porción de oriente en pleno mundo occidental. La primera sesión de este ciclo la hemos titulado de la India-España, centrándonos en ese largo tránsito desde el subcontinente indio hasta Europa y en esta ocasión nos vamos a centrar en cultura y en particular en literatura. De ahí que hayamos titulado esta sesión la literatura gitana de la India al Mediterráneo. Sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a Guillermo, que como digo es el director de Casa de la India, una institución con sede en Valladolid y que también se dedica, junto con otras, entre ellas Casa Asia, al fomento de las relaciones entre España y la India. Guillermo, gracias por acompañarnos esta tarde y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias Javier y muchísimas gracias a Casa Asia y a todo el equipo por organizar esta iniciativa que me parece en primer lugar muy original, necesaria y fascinante. Yo quiero agradecer este esfuerzo que hacéis por hacer estos puentes y, bueno, saludar también a Sebastián, a Sergio y a Agustín. Agustín, que ya conozco, es un amigo de la casa de Casa Helena en numerosas ocasiones y, bueno, adentrarme también y estoy seguro que podré leer en breve ese trabajo tan magnífico que habéis publicado sobre la gitanidad y sobre las conexiones también literarias. Yo quería ser muy breve porque en esta introducción creo que cabe resaltar dos o tres cosas. En primer lugar, todos somos conscientes de que el tema de la gitanidad y relacionado entre India y Oriente es un tema del que se habla mucho, se menciona muy a menudo en España porque los que nos dedicamos a estas tareas o esta tarea de investigar y estudiar las conexiones, los puentes que existen entre India y España, yo creo que uno de los temas que sale siempre es este, ¿no?, el de los gitanos. Por supuesto, a veces han exionado algunos tópicos o al tema del flamenco, etcétera, y cuestiones que a lo mejor habría que investigar más a fondo. Entonces yo creo que es un tema que merece la pena estudiarse, analizar, investigar y desde la cárcel a la línea de Valladolid hemos dedicado algunas sesiones con el secretario de Fundación Gitano, hemos trabajado en algunos proyectos sociales también, pero creo que es muy importante investigarlo a fondo por esos tópicos y sobre todo porque es un tema que abarca muchos subtemas y muchas ramas, ¿no? Por mencionar algunas, que yo creo que el libro y vuestro trabajo ya lo toca, está por un lado el tema muy interesante científico, ¿no? Incluso del ADN biológico, todo esto que está revolucionando, incluso la historia y la esterografía, la manera en la que vemos el movimiento de los pueblos y en su continente indio, las diferentes ranzas, etcétera. También el ADN lingüístico, ¿no? Esto si quieres, podríamos denominar lo biológico o lo lingüístico lo tangible, se puede investigar, la lingüística también es una ciencia, yo soy lingüista y me interesa mucho este tema, pero también lo intangible, ¿no? Y entramos ahí en otras áreas como pueden ser lo ético, lo espiritual, lo que nos conecta en lo espiritual, todo esto que se ha hablado también del culto akal y otras cosas que hay que investigar antropológicamente y algo que a mí me interesa sobre todo que es lo estético, ¿no? Y dentro de la estética, pues toda la tradición oral, la oralidad, cómo viajan la cultura a través de la tradición oral, porque la tradición india es una tradición eminentemente oral, igual que es la de los gitanos. Y nada más, yo creo que es un campo tan amplio que, bueno, yo creo que a través de la literatura se puede incluso tocar todos los temas de los temas, la palabra oral que puede llegar a todos estos temas. Entonces, os doy la enhorabuena una vez más y, bueno, pues ahí está, en ese camino y en este viaje continuo que es y que también es la metáfora de Pueblo Gitano, no sin sufrimiento sobre todo, por supuesto, me viene a la cabeza Tony Gatling y su película que hizo, que se hizo muy famosa, pero también una cara también amable y me viene también, por último, a la cabeza, pues Vicente Escudero, que sin ser gitano era valladolid, pero investigó las raíces de las conexiones, se sumergió en el mundo gitano para conectar con la India, viajó durante la Primera Guerra Mundial hasta el Punjab y Rajasthan. Y nada más, pues enhorabuena y espero escucharlos con mucho interés. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Voy a presentar a continuación a nuestros tres ponentes. La estructura del acto va a ser, bueno, una exposición por parte de cada uno de ellos. Agustín Pániker, que yo creo que ya no necesita presentación, pero aún así leeré lo más destacado de su extenso currículum, codirector del programa radiofónico La Hora de la Ciencia, director de la revista Ser Uno Mismo, ha publicado en la editorial Kairos varios libros, uno titulado El Jainismo, Historia, Sociedad, Filosofía y Práctica, La Sociedad de Castas, Las Tres Joyas, libro que presentamos aquí en Casa Asia, y es también profesor en universidades como la Pablo de Olavide de Sevilla, la de Girona o la UAB aquí en Barcelona. Asimismo es presidente de la fundación Ramuni Paniker Trust, dedicada a la ayuda en la educación a niñas y niños necesitados de la India y al intercambio cultural entre el sur de la India y España. Sergio Rodríguez, que nos acompaña, al igual que Agustín, por segunda vez en este ciclo, es doctor en filosofía y licenciado en ciencias de la comunicación. Ha sido agregado cultural de las embajadas de España en Italia, Malta y Albania, y director de los Institutos Cervantes de Roma y Milán. Actualmente es vicerector de la Universidad Abatoliva CEU, de Barcelona, y miembro de la Real Academia de la Historia. Esta iniciativa, aquí lo ven en pantalla, surge a raíz de su libro, Gitanidad, otra manera de ver el mundo del que es autor, y que, bueno, como digo, fue el germen en una conversación en la propia Universidad Abatoliva del ciclo que montamos hoy con todos los socios, Casa de la India, Fundación Pereclosas, Fundación Secretariado Gitano e Instituto de Cultura Gitana. Y finalmente, Sebastián Porras. Gracias, Sebastián, una vez más, por acompañarnos. Sebastián Porras es licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra, estudió Interpretación en el Colegio de Teatro de Barcelona, ha trabajado, entre otros medios, para Televisión Española y el Periódico de Cataluña, y ha publicado varios libros de cuentos gitanos. Se pasea por toda España desde hace 20 años contando algunos de sus cuentos romances, y es el autor del espectáculo Romy Pen. Por último, es patrono de la Fundación Privada Pereclosa, que, como digo, ha coorganizado este ciclo de conferencias. Por mi parte, un poco más. Hoy, en este webcast, nos centramos en la literatura, en la lengua. Para los oyentes menos puestos, como yo, por otra parte, en esta cuestión, la lengua hablada por los gitanos se conoce como romaní, y es una lengua que, después de haber sido estudiada, comparte muchas similitudes con el sánscrito en la India. Hay préstamos lingüísticos. El caló, por su parte, es una lengua mixta que ha ido surgiendo del contacto entre el español y el romano a lo largo de los últimos seis siglos en un proceso absolutamente natural, en todas esas situaciones históricas de lenguas en contacto. Ha tomado la estructura gramatical del español y sobre ella ha ido insertando el vocabulario romaní. En definitiva, quería hacer este último apunte para justificar la actualidad de la primera conferencia que organizamos, los orígenes indoeuropeos del pueblo gitano, pero también de su lengua, porque deriva del sánscrito, que como tuvimos ocasión de escuchar en palabras de Agustín, es, digamos, el latín del subcontinente indio, la raíz de la que derivan tantas lenguas. Así que también, desde una perspectiva lingüística, hay una fuerte raigambre asiática en todo ello. Por mi parte, nada más, solo recordar a todos los participantes que esta sesión está siendo grabada y que será accesible en nuestro canal YouTube en breve y que nuestros seguidores, los que nos acompañan hoy en este acto, pueden hacer preguntas a través del chat y yo, al final de la sesión, se las trasladaré a Agustín, a Sergio y a Sebastián. Así que, desde ahora mismo, animo a todos a que, a raíz de las intervenciones de cada uno de ellos, hagan sus preguntas o, si no, al final, pero, bueno, cuanto antes, mejor y así las agrupamos. Y poco más. Agustín, empiezas, si te parece, tú. Creo que tienes unas imágenes que acompañarán tu exposición. Así que, adelante y muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer estar de nuevo otro día más en este ciclo que a mí también me parece muy interesante. Por lo tanto, Casa Asia, muchísimas gracias. Tenemos que agradecer a Javier y a todo el equipo que hay detrás, a Rafael, a Yasmin, a Cristian. Es todo una familia, Casa Asia. Y tengo que agradecerle a Sergio, que ha sido un poco el alma de este proyecto, haber pensado en mí, sobre todo, dada la orientación de este ciclo, que son esos orígenes y ese ADN índico que tiene el pueblo gitano, que eso es lo que yo conozco un poco más, el mundo de la India. También, evidentemente, tengo que agradecer al Instituto de Cultura Gitana, a la Fundación Peraclosa, y hoy, por supuesto, a Guillermo, Guillermo Rodríguez y Casa de la India, otro buen amigo. Bueno, pues es un placer también saber que participáis, promovéis este tipo de diálogos y de acercamientos. Yo hoy voy a hablar, voy a intentar ser breve, cosa que no siempre es fácil para mí, pero en realidad hoy quienes tienen que hablar son Sergio y Sebastián, que son los que dominan el mundo de la literatura y de la expresión del pueblo gitano. Bueno, yo mi aportación la voy a centrar básicamente en contextualizar, así como el otro día hablamos del origen índico del pueblo gitano y de la lengua, etcétera, que eso no voy a repetir, pero sí tengo mucho interés de hablar de la tradición oral, porque ha sido solo muy recientemente que los textos, las leyendas, los cuentos, las historias, las narraciones del pueblo gitano han sido volcadas de forma escrita. Y ahí sobre la tradición oral y el peso que en la India ha tenido y sigue teniendo la tradición oral es de lo que voy a centrar yo, creo que tengo 20 minutos, ¿no? Pues bueno, pues por ahí voy a empezar. Un poco para poner en contexto, para la percepción occidental y moderna que todos compartimos de una manera u otra, todo texto, y cuando hablo de texto, me refiero en su sentido amplio, tiene un autor, todo texto tiene un autor, tiene un escritor. Esa es la imagen que inevitablemente asociamos la modernidad y occidente a la textualidad. Sobre todo desde que Gutenberg, conocidos por todos, fijó definitivamente el texto y lo fijó en el libro. Yo soy escritor y soy editor, por lo tanto, más o menos sé de qué hablo. Y ya voy a empezar compartiendo imágenes que, como decía Javier, son meramente ilustrativas, son solo para ilustrar aquí mi exposición. Pues si me permitís, voy a compartir aquí, creo que ahora lo he hecho bien, imagino que se estará viendo una imagen de Gutenberg, el inventor. Bueno, los primeros que inventaron la imprenta fueron los chinos, pero bueno, aquí el eurocentrismo obliga a hablar de Gutenberg, que es quien le da, sobre todo en occidente, continuidad al texto escrito. El libro fijo, el libro escrito, impreso, permite que las historias, las leyendas, los mitos, las ideas, los rituales, se queden solidificados. Desde Gutenberg, el texto escrito tiene mucho prestigio. Y aunque hoy en día hay otras maneras de comunicarse, fijaos detrás mío, tengo la inevitable Billy de Ikea, repleta de libros, porque siguen teniendo muchísimo prestigio. Pero hay que decir que ni siempre ha sido así, ni para muchas culturas, muchas sociedades no suscribirían esa centralidad del texto escrito. Desde luego, no lo suscribiría tradicionalmente o históricamente la tradición gitana, que ha sido un pueblo hasta hace relativamente poco históricamente ágrafo. Y desde luego, la mayor parte del gran legado épico, mitológico, ritual, incluso de sabiduría, que nos ha llegado de muchas culturas, no nos ha llegado en forma de libros. Aunque luego, a partir del siglo XIX o el siglo XX, ha sido impreso y ahora los tenemos en estas bibliotecas que nos rodean. Ni la epopeya de Gilgamesh, ni los Vedas de la India o luego el Mahabharata, ni la Ilíada de Omedo, ni el Yesar de Ling, del pueblo tibetano, se transmitieron de forma escrita, sino de una forma oral. Y aun cuando era conocida la escritura, muchos de esos textos, textos en el sentido amplio, se transmitieron de forma oral. Y ese es un punto muy importante. Los cuentos, las leyendas, los mitos para infinidad de culturas significa un encuentro a veces alrededor del fuego o a veces en un gran festival, en muchos contextos, ahora hablaré un poco, pero a través de una tradición oral. La invención del autor, del escritor, es fruto en realidad de la tradición escrita hasta que la escritura no tomó esa centralidad a partir de Gutenberg, y sobre todo a partir del siglo XVIII y del romanticismo, a partir de que se descontextualiza. Y hay un escritor que desde su casa o desde su lugar escribe a un público que no conoce, que el escritor nunca conoce a su público que va a leerle. por eso el escritor es el inventor de la prosa y de la ficción. Yo ahora os voy a compartir otra imagen clásica del escritor. Este es Jovellanos, a finales del siglo XVIII, creo que es un cuadro de Goya. Esa ya es la figura del escritor, del autor, pero eso es muy reciente, eso tiene 200 años, un poquito más. Para muchas tradiciones la idea del genio creativo individual, que es muy romántica, también ligada a la pintura, no ha tenido el prestigio que tiene en Occidente. Desde luego en la India, que es donde me voy a enfocar ahora, ni en las tradiciones de origen índico, como la del pueblo gitano, ha tenido el prestigio que el autor tiene en Occidente. Allí lo que impera en muchas culturas, en muchas sociedades, y en la India y el pueblo gitano, es preservar la tradición. Incluso cuando alguien innova o innova mucho filosóficamente, literariamente, ritualmente, jamás osa decir que él o ella ha innovado, sino que siempre lo liga a una tradición. Voy ya hacia la India, apuntando a la India, donde se entiende, por lo general, evidentemente, estamos generalizando, pero eso en la India sigue siendo muy así, el aprendizaje, lo que aprendemos, ha de ser de boca a oído, de boca a boca, de viva voz. Es oral. La sabiduría, la sabiduría filosófica o la sabiduría literaria, el mito, la epopeya, la poesía, las leyendas, la India está repleta de mitologías, de leyendas, de cuentos, de fábulas, forman parte de una tradición que requiere de la voz y eso es muy importante para entender la India o para entender luego esas tradiciones orales como la del pueblo gitano. La cristiana voz está emparentada con la sánscrita vak y vak era en la antigua India una de las diosas más importantes, la voz. De hecho, es vak la que inspira a los poetas védicos, a los rishis que captan los ecos del universo y lo vuelcan en forma de poesía, poesía de sabiduría. es vak. Ahora os voy a compartir una imagen de vak como ha transmigrado en una diosa más moderna del hinduismo moderno, el hinduismo clásico que es Sarasvati. Sarasvati es la diosa de la sabiduría y de la música y no es muy significativo que esa diosa que es la voz en lo que ha transmigrado la voz sea la diosa tanto de la sabiduría como de la música. Ya tenemos la primera de las múltiples asociaciones que quiero transmitiros entre la tradición oral y la tradición musical porque son dos maneras por las cuales nos llega el sonido. Para la India el sonido y el habla son sagrados. Eso es muy importante. Incluso conocida la escritura siempre se ha reservado para cuestiones más prosaicas, para transacciones económicas, para libros de contabilidad, para registros políticos, pero cuando se trata de dar voz a la sabiduría de los Vedas, del Mahabharata, de las Upanishads, de la Bhagavad Gita o de los santos, de los poemas místicos de los grandes santos y sabios, ahí tiene que entrar la voz, ahí tiene que entrar la palabra oral, otra imagen, esa es clásica, el sabio en el bosque que transmite el conocimiento sagrado de vida voz, no es en una escuela con un papel y un lápiz, eso vendrá más tarde, la palabra, el aprendizaje ha de ser de boca del maestro al discípulo, de ahí la importancia que todo el mundo sabe que han tenido y siguen teniendo los mantras, los sonidos sagrados, las recitaciones, las letanías, las murmuraciones dentro de todas las tradiciones de origen índico, evidentemente el hinduismo, pero también el psiquismo, el jainismo o el budismo que nace en la India y luego se propaga por medio mundo, de hecho hay quien ha definido el hinduismo en general como una teología básicamente sónica, porque los mantras forman una de las espinas dorsales de eso que hemos convenido en llamar hinduismo, desde los antiguos poetas, los rishis que escuchan y que antes mencionaba los vedas, los medas han transmitido oralmente durante generaciones por tres mil años, durante familias sacerdotales han transmitido de forma oral y no escrita aún conocida la escritura, insisto, incluso han habido escuelas de gramáticos que hablan del lenguaje como vía hacia la liberación, de hecho la importancia que ha tenido la lingüística, Guillermo lo debe saber perfectamente, en India es comparable a la que la geometría tuvo en los griegos, los grandes lingüistas de la antigüedad fueron todos indios desde Panini y no llegamos en Occidente al nivel de conocimientos lingüísticos que tenía la India con el estudio y preservación del sánscrito hasta el siglo XIX, por tanto hay filosofías como la mimamsa, creo que Sergio el otro día hasta la mencionó, para la cual esos mantras de los Vedas son realmente la reverberación del universo, de ahí que sean tan sagrados, porque es lo divino que adopta una forma sónica y los poetas son los canales a través de los cuales se expresa lo divino, de ahí la sacralidad de la lengua sagrada que es el sánscrito y los tabúes que ha tenido la India por si caí en manos impuras, etcétera, y de ahí la importancia de los métodos de memorización de los sutras y de los textos para que puedan pasar de una generación a otra de forma correcta. Bueno, ya veis que me animo mucho hablando de la India. Ahora voy a enfocar a las tradiciones orales. Las tradiciones orales en muchas culturas, no solo en la India y no solo en el pueblo gitano, pero el bardo, el griot en África, el rapsoda, o el rombaró dentro del pueblo gitano, lo que realizan es ensamblar tradiciones que no son personales. Este es un punto muy importante para entender. Son tradiciones anónimas, son tradiciones en el sentido amplio de la palabra. No narran las experiencias de un yo, de un autor. Apuntan a la idea no de autoría, sino de autoridad, a la tradición que se va transmitiendo de una generación a otra. Eso es como esa figura que conocemos todos de la escuela que nos han dicho que se llama Homero, el padre de la Higíada y de la Odisea, en realidad esa figura que llamamos Homero deberíamos llamarlo tradición homérica. No sabemos si ni siquiera existió un señor que se llamaba Homero que compuso esas tradiciones. Y ahí se parece mucho más a lo que entendemos cuando hablamos del Mahabharata o del Ramayana en la India son tradiciones orales o las mil y una noches o el Panchatantra o la cantidad de leyendas, cuentos, poemas, historias que han transmitido los gitanos a lo largo de generaciones en los distintos lugares de su periplo. Yo creo que es importante entender que en esas tradiciones orales se interactúa siempre de cara a cara. es muy distinto que un libro. Cara a cara con el auditorio. De ahí que el teatro nazca también de la tradición oral. Siempre se inserta dentro de un contexto. Un contexto que puede ser ritual, puede ser social, una reunión del grupo, puede ser un festival, puede ser una conmemoración. Es Ramayana, eso que llamábamos Ramayana. Obviamente hay un libro que podemos comprar hoy en día y leer pero para muchos indios Ramayana es un festival que se realiza cada X tiempo al año. Es teatro, es música, son marionetas, son series de televisión, es el cine, todo eso es Ramayana porque es una tradición mucho más que la de un autor o la de un libro. Todo eso lo voy poniendo yo como contexto para lo que nos contarán ahora Sergio y Sebastián. ahí junto al fuego esa es la imagen arquetípica si se quiere y un poco idealizada pero junto al fuego la pequeña comunidad gitana va narrando generación tras generación sus cuentos, sus leyendas, sus historias, sus fábulas y cada recitación eso es muy importante es nueva, tiene algo distinto porque una vez recitado el poema como no está petrificado en forma de libro se esfuma dejadme compartir un par de imágenes más eso es un Ramayana por ejemplo un Ramlila en el norte de la India ya se ve que eso no es un libro y en cambio es el Ramayana eso también o eso es la imagen de un cuento titano junto al fuego de ahí que como se esfuma como no está petrificado y cada recitación de alguna manera es nueva para poder memorizar esas tradiciones esos textos y ese punto es muy importante es casi lo más importante que quiero transmitir yo hoy aquí esta tarde para memorizar las tradiciones orales se recurre al oído no a la vista que lee el libro sino al oído y de ahí la importancia del ritmo de la métrica y de la poesía y por eso la tradición el mito y la poesía son producto de la tradición oral si la ficción y la prosa son producto muy reciente de la tradición escrita la poesía y el mito son producto de la tradición oral ¿por qué? porque retienen la musicalidad de la voz y eso es muy importante a retener las leyendas no se cuentan no se leen en solitario siempre la lectura es colectiva dejadme ya ir acabando con esta introducción bueno esa es otra imagen idealizada de cómo se recuenta junto al fuego porque ahí es importante que el narrador haga participar también a la audiencia y busque generar en la audiencia en los oyentes esas emociones esos sabores dicen en la India la teoría estética de la India habla de los rasas de allí sobre todo en música en teatro o en danza que para la India son las tres grandes artes en Occidente cuando hablamos de arte tendemos a pensar en la pintura o en la escultura en la India cuando se habla de arte de la capacidad estética de generar esas emociones que nos trascienden cuando en la India se habla de arte se piensa casi siempre en danza música y teatro de ahí una vez más la importancia de la música la música no deja de ser otra forma de generar emociones y de ahí el contador de cuentos no necesita de partitura es un poco igual el gran aquí muestra el gran camarón el gran músico el gran intérprete que improvisa también bajo una estructura tradicional no, no, no nada es gratuito por eso cada tradición oral ya son mis últimos tres minutitos posee múltiples lecturas y que pueden reorganizarse según el contexto el narrador quien explica la historia tiene mucha libertad no tiene la obligación de pasar verbatim al pie de la letra lo que ha recibido hay un arte de narrar historias y un poco cuando esas historias dejadme poner una última imagen de un famoso narrador gitano británico Richard O'Neill bastante conocido dentro del mundo anglosajón cuando estas historias se petrifican o se congelan de forma escrita insisto yo soy escritor y editor por lo tanto entonces sacaban ya las interpolaciones que hace el narrador sacaban los chistes que pone en medio en el contexto distinto que cada vez se produce sacaban los guiños que hacen sacaban las leyendas dentro de la leyenda las historias dentro de la metahistoria sacaban las anécdotas que Eduardo el recitador pone porque la precisión escrita pues es inalterable porque ha quedado petrificada fijada y ya no se puede mover un punto y coma de ahí que la precisión escrita tiene la mala costumbre de llevarnos a la literalidad y la literalidad es sinónimo de intolerancia y de fanatismo porque ha quedado petrificado ha quedado cerrado es inamovible e inalterable por lo tanto es algo cerrado e insisto que lo dice un escritor y editor bueno pues yo con esto ya he acabado mi intervención espero haber puesto un poco de contexto a la tradición oral en general y a la India en particular para que ahora los verdaderos conocedores de la literatura y de la tradición oral del pueblo gitano podáis explayaros muy bien pues Sergio todo tuyo muchas gracias la verdad es que una de las cosas que tiene hablar después de ti es que yo más o menos el cuadro está tan bien dibujado que cuesta hasta pepilarlo pero la verdad es que debo decir que estoy de muchas cosas que cuando hablabas de Bach claro de la voz en el romano es vaquerar significa hablar y en calón aquerar por tanto es evidente que todas las estructuras lingüísticas han quedado y han permanecido durante muchos siglos yo creo que que mucho antes de que Benjamin escribiese aquella obra de la su obra aquella obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica los gitanos habiendo dado cuenta que cada interpretación es única por tanto no tiene sentido cada actuación es fruto de un contexto concreto grupal personal por tanto es una cosa única y por tanto se explica en comunidad eso es una cosa que tiene mucho que ver con esa forma índica de narrar hay una pequeña poesía preciosa que me gusta de Nicolás Jiménez que es para mí uno de los grandes expertos gitanos y grandes expertos gitanos que dice cuéntame gitana dónde está nuestra tierra dónde nuestras montañas dónde nuestros ríos nuestros campos nuestros bosques nuestra patria nuestros sepulcros están en el lugar de las palabras dentro de nuestra lengua es decir la lengua gitana ha llevado la identidad gitana si los gitanos también se dieron cuenta mucho antes de pues eso de Winshensai y la filosofía del lenguaje se dieron cuenta de que la lengua contenía lo más esencial de la identidad de los pueblos entonces ha sido pues eso un constante intentar mantener la lengua gitana que en el caso de España y con Inglaterra es uno de los pocos países donde se ha perdido más una especie de poco directo es de lengua que utiliza pues eso lo esencial palabras de la lengua gitana pero en cambio los verbos son del país y entonces eso va a dañar otro es fruto de muchas persecuciones la lengua fue el elemento central identidad se participó en familia de forma casi secreta durante mucho tiempo y obviamente pues fue objeto de estudio muy diverso ya el otro día explicamos cómo se a partir de aquí anécdota de 1760 un estudiante húngaro coincide en la idea en Holanda con un estudiante malabar y se da cuenta que se pueden entender pues ahí empezó un poco el estudio de la lengua gitana que sería muy prolífico explicar de muchas lingüísticas en fin de muchas lingüistas Rüdiger el alemán Vagil el húngaro hay muchísimos en fin como el otro día hacía referencia al segundo marqués de Sembenar que en 1750 recopió 61 para las 61 palabras de romano auténtico que aún se hablaba en este caso en Cataluña o sea que debió ser durante el siglo XIX cuando se pierde realmente un poco lo que es el romano pero la cultura gitana más allá de la lengua también fue objeto de mucha narración por parte de los escritores de la gran tour del siglo XIX quien ha escuchado el mito de Carmen la ópera Carmen la obra de Mirimé en el que la gitana pues atrae al soldado en fin es una visión tópica del siglo XIX pero en cambio hay una pequeña pieza deliciosa que yo animo siempre a leer que es el viaje de George Borough en 1830 a España a España después de Napoleón él recorre Andalucía sobre todo y explica anécdotas buenísimas porque es capaz de realmente de captar lo esencial de la identidad gitana Borough además tiene muy buena una traducción de Manuela Zaña precisamente que es de los años 30 y que está reeditada y yo creo que vale la pena para conocer realmente cómo fue pues eso cómo era el viaje de los años 30 y esta época en la que él por ejemplo habla del lenguaje de la forma presentativa de la lengua gitana donde lo importante no es más no es tanto cómo se dicen las cosas sino quién lo dice es un conocimiento por confianza no por verificación o por asociación por el conocimiento occidental por lo tanto lo importante es eso no es lo que se dice sino cómo se dice quién lo dice la persona a quien damos la confianza con eso el otro día hablaba en la rimansa pero mi ella también porque las escuelas realistas de pensamiento índico nos recuerdan pues eso que la lengua tiene una resonancia es decir pronunciar palabras fuera de un contexto trae mal fario o mal bajío en que las palabras están cargadas de una resonancia cósmica como se diría la India que reproducen el universo en su momento por eso el mundo occidental mientras que es más teórico en todo el mundo oriental es siempre más experiencial y claro una forma rápida y fácil de transmitir el conocimiento es a través de la experiencia de mitos de narraciones de cuentos que se explicaban en familia porque es verdad que la familia está pensada como la comunidad mejor dicho como un lugar esencial de la vida es decir uno no se plantea un gitano tradicionalmente no se planteaba leer un libro por su cuenta sino que era un cuento una historia una narración mitos incluso familiares explicados de generación en generación donde lo importante era aprender a representarlos pero sobre todo aprenderlos y eso era algo muy muy importante luego ya poco a poco se ha ido desarrollando géneros distintos pero también coincidir con Agustín esta poesía la poesía y el mito son los dos géneros por excedencia de la lengua gitana y de su literatura que se inician pues en una época muy remota o sea era una prácticamente una explicación oral de padres a hijos de la generación que por ejemplo Papusha la gran poeta gitana de origen polaco y empieza estudiando en hojas de árbol entonces eso ya supone un paso en la transmisión y luego finalmente ya durante el siglo XX se llegará pues eso a concretar las palabras y todos los cuentos el Dian Tom hizo una selección muy interesante de cuentos gitanos pero sin duda la que luego ahora Sebastián será aún más rica porque contiene ya no solo los Dian Tom sino los propios de las comunidades españolas que el conoce perfectamente yo tristemente en el siglo XIX también la aproximación de un pueblo gitano es tópica en lo lingüístico no solo en lo literario y se hacen en esta época de los grandes diccionarios que son las transcripciones de conversaciones de gitanos que en su caso pues aún no son realmente tendenciosos donde está el dialecto gitanos de Trujillo el de Campuzano el de Quinalé el de Pabano el de Rebolledo que son uno era por ejemplo director de la prisión de Cádiz ya eso lo dice de todo son aproximaciones muy tópicas poco a poco hasta que no se despierta una posición colectiva en el pueblo gitano no va a haber una narración propia de lo que es su historia y sobre todo de sus patos de su forma de ser mientras que en occidente es en lobos en oriente siempre en patos por tanto es muy distinto el origen de todo tengo que decir con todo que tenemos también a través de Alejandro Magno un núcleo también estupendo con la India que también es poco explorado y poco conocido como Pitágoras recibe esas teorías y esas influencias de la India la transfiguración del alma la musicalidad la resonancia eso ya es fruto de la historia que sería fruto de la conferencia incluso pero la que nos atañe hoy que es muy rica de por sí pues eso proviene de esas narraciones que también uno de los indios uno de los grandes pensadores el Padmashi Rishi recoge en sus libros de los años 50 60 y 70 pues cuando se dedica a confrontar viaja como persona como funcionario público indio viaja por Europa recorre a las comunidades gitanas de los Balcanes y se da cuenta que evidentemente puede hablar con ellos entonces empieza a estudiar y empieza poco a poco a escribir sobre esos círculos pero los gitanos empiezan a escribir empiezan a recoger literariamente su cultura en formato escrito hacia 1900 se da como a un ruso Alexander Germano el autor de la vida sobre ruedas de 1915 pues eso un poco el título de padre de la literatura gitana luego le sigue también el mundo comunista Ova Pankova que estudió en esos días en 1923 y luego ya después del pogrom de la gran persecución de la segunda guerra mundial del nazismo pues poco a poco se empieza el mundo gitano empieza a catalizar pues ese duro trance de la persecución a través de su música de su literatura desde persecución el gran álbum de música gitana de flamenco que ya será objeto del próximo día y por eso no me adelanto pero sí que es verdad que tenemos por ejemplo en ese contexto abroneslaba papuza mariposa y papuza sería en lengua gitana mariposa y ella pues empieza a recoger un poco sobrevivir en el holocausto se esconde en un bosque y gran parte de su literatura recoge su momento su obra para residencia es La rimas de sangre que es una maravilla un antiguo tesoro ya digo escrito en propias hojas de árboles para poder transmitir en un contexto de solidaridad absoluta propia del delanitamiento luego ya Tickowski un editor gitano un editor por decirlo si polaco pues en el 55 los cantos de papusco pero ya hay otros grandes autores el camino está abierto y por ejemplo tenemos la gran historia Mateo Máximov que de origen ruso que nace en Barcelona por curiosidad porque se olvidan porque ustedes también de los parientes y nacen en el año 17 pero tiene grandes obras una de ellas que recomiendo todo el mundo que es el precio de la libertad o sea ser líder tiene una consecuencia de esta vida por tanto Mateo Máximov pues viene a hacer esta teoría de que el pueblo gitano es poco útil al sistema productivo y que tiene otras categorías de entender la realidad y que por tanto de esa forma es capaz de vivir un poco pues al margen de la sociedad en una sociedad más materialista ellos todavía pues son pues eso valores de la comunidad de la vida del contacto con el mundo natural como movimiento de purificación después siguió también el betón el escritor betón Vania de Gira Kohanovsky que es uno de los grandes autores también que escribe otra obra maravillosa que es Romano Atmo Alma gitana y además tiene una gran facilidad de escribir son obras muy bien escritas la verdad debo decir que son obras que deberían durar en casi casi cada en aquel y esas estanterías de los bilis que decía Agustín y que todos tenemos en casa son dos grandes dos grandes obras pero bueno luego ya llega una generación los años 60 70 donde está Alexander Rubin llamado Alexa Alexa Manush por todos y un conocido el finés Beiko Batsar el ruso Ademar Kalining que en fin ha venido mucho por España Josip Derochi llamado Choli que era húngaro o el serbio Rekodjurik un filósofo escritor también que fue presidente uno de los segundos de los presidentes de la Unión Romana Internacional que es el organismo consultivo de Naciones Unidas y un organismo reconocido en el Consejo Económico y Social y que transmite un poco el parecer de los gitanos a nivel internacional también no querría dejar ni acusar Ademar Kalining el ruso a gran español a Pepe Eredi Amaya el gran dramaturgo también poeta pero sobre todo dramaturgo que es uno de los grandes autores ya no solo de día gitano sino de los grandes autores para explorar de la segunda mitad del siglo XX español luego pues eso nos hablamos de Alexa Manush o también el italiano Santino Spinelli que es músico y que hace una combinación una performance y Santino Spinelli vive actualmente en los Arruzzi en la parte interior de Italia y es una persona con capacidad de creación muy grande un argentino Jorge Emilio Nédic que forma parte de esas familias que tuvieron que irse después de la primera guerra mundial hacia América es un autor de gran éxito en Argentina por ejemplo o Ronald Lee fue otro otro de los grandes escritores que más allá del valor de las obras que lo tienen han sido tienen un gran valor testimonial porque han permitido por primera vez dejar constancia escrita de la cosmovisión de la forma de ver el mundo del pueblo gitano yo creo que esas son las cosas que son esenciales la oralidad permite la improvisación la interpretación gitana del arte su concepción gitana es muy de contraposición de improvisación piensen por ejemplo en la música del flamenco en los panos de un flamenco o en las grandes bandas de los balcanes o en los violinistas de los húngaros donde el contraste es una técnica como si tido muy importante es siempre tiene recursos muy interesantes la hipérbole son recursos muy largos intentan hacer revivir al que oye lo que siente o lo que vio el propio que expresaba la realidad yo en fin la vitalidad no voy a extenderlo porque la carta es larga pero hay una carta muy bonita donde un gitaro de Córdoba en 1877 escribe a George Borough y le explica en fin necesita una carta de dos páginas para explicarle simplemente gracias por las tijeras que usted me envió pero no eran las que yo necesitaba porque es en fin es un rato largo que casi casi no me atrevo a pero bueno es muy interesante Borough incluso en su viaje constata también un pazo muy índico cuando dice ponen en boca de un gitano que es de niño en torno a López dice los gitanos no se roban ni se matan los unos a los otros y son crueles con los animales porque su ley se lo ha caído de hecho ponen en boca de otro gitano Borough ya digo es una visión exógena de fuera de la propia comunidad gitana pero con mucho respeto mucho rigor y también ponen en boca de otro gitano que dice una vez cuando era niño golpeé a una mula la alimentada me sujetó la mano y me arrepentió no hagas daño a ese animal porque dentro suyo está el alma de tu hermano o sea la literatura gitana y la historia gitana se han transmitido muchos valores índicos pues eso de esa forma de ser en el mundo no depredatoria con la naturaleza no depredatoria con los demás se les contiene como personas como mayúsculas y no como instrumentos para hacer dinero o para cualquier cosa yo creo que el mundo gitano es muy de la palabra pero también de la observación y por eso porque la oralidad requiere de la observación y de los estímulos persistentes es una practición muy subjetiva por lo tanto producto de esa lógica inductiva que decimos el otro día pues se compara mucho a muchas observaciones negativas hay muchas metáforas muchas hipérboles un lenguaje novelal riquísimo de lo que se explica a través de las manos de la cara de los ojos son casi tan importantes como lo que se está diciendo lo presentista es decir no obsesionarse con el pasado ni con el futuro como hacemos en la ofrenda general sino vivir captar intensamente el presente porque es lo que realmente tenemos como constatable los gitanos frente a los sapiens proponen una especie de homosentiens y eso creo yo que es algo muy interesante que nosotros deberíamos conocer y aprender hay muchísimas palabras no lo decimos por uno o pan y pan ya en sánsito por agua o ker en sánsito por casa rasha en sánsito por sacerdote en fin por ramán kan o karna oreja hay muchísimas palabras que se forman pues eso a partir de ese lenguaje y de excelencia es eso muy muy luego es un lenguaje muy lleno de fantasía el relato indio como el gitano es lleno de un relato donde lo que se explica tiene su gracia por tanto es un lugar donde el objeto y el sujeto del lenguaje a veces se confunden entre la narración y por tanto hay también un fragmento muy bonito en el libro que yendo por la calle lo dicen charlando para la olicha he dedicado un amulatín y a mí me hará que no me hará de tecalorí yendo por la calle he visto una horca y me ha dicho guárdate gitano son unas relaciones llenas de fantasía llenas de sentimiento pero llenas de creatividad porque como la obra de arte está pensada para cada vez y para el contexto es distinta y siempre en cada lugar yo creo que podríamos hablar muchísimo del canon limitador de la naturaleza de que el artista no actúa sino que se presenta tal como es producto de esa concepción del arte por tanto nada más nada peor que una grabación sonora porque el artista pues eso explica lo experiencial lo que ha vivido y eso no es reproducible a través de un libro o de una grabación de un CD o de un nuevo rey y yo creo que pocos pueblos hubiesen subsistido más sino fuera por esa relación casi cognitiva de transmitir la entidad a través del lenguaje dentro del contexto de la actividad los niños gitanos por lo demás tienen una gran capacidad son muy atentos son muy intuitivos son muy rápidos el otro día ponía el ejemplo de los informáticos indios pero es verdad o sea los niños gitanos tienen la gran capacidad para el cálculo y la gran capacidad visual lo que la gran dificultad que tienen es que la escuela como instrumento cultural y social a veces no es sensible a la diferencia y por tanto pues hay deficiencias respecto a las formas de educación y algunas familias reciben todavía la institución educativa como un lugar donde uno va a dejar de ser gitano en lugar de ya ser lo mejor gitano posible ¿no? Podemos estar hablando mucho yo me hablo a las preguntas posteriores pero sobre todo viejo la voz a Sebastián gitano periodista pero sobre todo persona que sabe contar cuentos y que no es un cuentista muchas gracias la chodibés la chodibés te avensaste bájtale sarsán me buchó Sebastián acana me va quera romano buenas tardes señoras y señores amigos y amigas me ha apetecido iniciar mi mi intervención de la misma manera que lo hago con las sesiones de cuentos gitanos que cuentos gitanos cuentos romanes que acostumbro a explicar básicamente en escuelas básicamente en Cataluña pero también en otros lugares de España desde hace ya pues unos 20 años y esas sesiones las iniciamos hablando en en el idioma gitano en romano romanó romaní romanés de esa manera les saludamos a los a los niños aparte después les explicamos evidentemente de que en qué idioma estamos hablando en romano también les hablamos del calor y sinceramente cosa que a mí me interesa muchísimo ya empezamos captando la atención del que escucha de los niños en este caso me gustaría dar las antes de proseguir me gustaría dar las gracias a a Casa Asia por invitar a la fundación privada peraclosa a participar en esta sesión en este ciclo nos sentimos muy agradecidos a Casa Asia también a nuestro amigo Sergio Rodríguez y honrados de compartir este ciclo con personas de tanto lustre de tanta enjundia como el amigo Agustín esta tarde gracias a Casa Asia por traer un cachito de romipen de gitanidad a un foro como este porque desgraciadamente los contenidos que tienen que ver con nosotros con los gitanos en positivo brillan por su ausencia casi siempre que se habla de nosotros de los gitanos de las gitanas se habla en los medios de comunicación de masas me refiero en contextos peyorativos por eso es agradecer y de reconocer la importancia de contenidos como los que se vierten en este ciclo romipen gitanidad yo les decía que me dedico a contar cuentos gitanos de hace ya unos 20 años en el seno de la fundación privada Peraclosa que es una entidad gitana bueno gitana porque somos gitanos y gitanas los que la fundamos hace hace pues ya 23 años creo éramos jóvenes éramos jóvenes todo se acaba ¿verdad? hombres y mujeres gitanos y gitanas que entendimos que bueno que el futuro el futuro del pueblo gitano estaba muy conectado con la formación con la educación y aprovechando que la mayoría de nosotros de estos gitanos y gitanas teníamos formación universitaria psicólogos periodistas historiadoras del arte antropólogas trabajadores sociales etcétera no todos pero buena parte entendíamos claramente que el futuro del pueblo gitano dependería en buena medida de la educación de la formación bueno y a eso nos dedicamos básicamente a trabajar para la formación la educación del pueblo gitano básicamente en Cataluña pero también a difundir nuestra cultura y aquí es donde conecto con lo que se supone que es mi intervención de esta tarde hablante de los cuentos gitanos nos interesa mucho difundir la cultura gitana eso que quiere decir explicarnos explicarnos que se nos escuche que se nos reconozca por lo tanto explicar nuestra manera de entender la gitanidad repito nuestra manera porque Agustín comentaba algo en ese sentido antes la gitanidad no existe ningún decálogo de lo que significa ser gitano ni cómo hay que ser gitano no existe un texto escrito que lo explique eso bueno eso se transmite a lo largo de las generaciones a través de la palabra y de los hechos por lo tanto nosotros explicamos nuestra manera de entender la gitanidad que seguramente no será la misma que de aquel gitano que vive en el bloque de enfrente de mi casa posible que no sea seguramente no será exactamente la misma es parte del valor intrínseco del pueblo gitano ¿verdad? la diversidad interna de los gitanos cada gitano cada gitana de alguna manera cultiva su gitanidad pues como puede o como quiere bien yo voy a hablar de cuentos gitanos y a ver el reloj que lo tengo aquí voy a hablar de cuentos gitanos y de niños porque es cierto que que los cuentos por supuesto se explican para cualquier edad yo estoy ciertamente especializado en contar cuentos a niños con esta sesión que se llama cuentos romanés básicamente en escuelas para estudiantes de primaria la escuela digamos más retrógrada miraba a los cuentos como bueno como los ninguneaba de alguna manera poco menos que los menospreciaba en favor de contenidos pretendidamente más provechosos más académicos bueno por suerte esto ya no es así hoy en nuestras escuelas se cuentan cuentos se cuentan muchos cuentos y hay muchos cuentacuentos que entramos los mismos maestros y maestras hacen del cuento una herramienta para la enseñanza bueno sería como un centro de interés alrededor del cual pues giran aprendizajes en torno a la historia a la lengua incluso a las matemáticas ¿por qué no? a la música a la geografía de alguna manera es un centro de interés que actúa como un elemento catártico por suerte eso ocurre hoy y aquí en nuestras escuelas la educación es un mundo apasionante donde las utopías a veces se cumplen en las escuelas que por cierto en esta época que nos ha tocado vivir el inicio del curso está siendo muy muy complicado muy muy complicado espero que nos dejen entrar a los cuentacuentos espero que nos dejen entrar de todas formas los cuentos las historias transmiten entretienen divierten pueden hacer sonreír pueden hacer temblar de miedo pero lo que es seguro es que transmiten ideas y valores lo que nos interesa a nosotros en nuestra entidad y a mí particularmente hablamos de valores como la empatía la solidaridad la comunicación el respeto al otro todo eso se puede hacer con los cuentos yo hablo en concreto con niños pero evidentemente también con adultos nosotros llevamos cuentos gitanos a las escuelas lo que ya de entrada nos encontramos a veces con con algunas caras raras ¿verdad? porque primero que entren gitanos y gitanas a las escuelas todavía hoy en día no acostumbra ser lo más habitual y a veces terminan con cara un poquito rara ¿verdad? cuando dices que vas a explicar cuentos pues todavía más rara la cara porque dices a ver ¿qué nos va a contar este gitano? por suerte llevamos trabajando muchos años y ya las escuelas conocen nuestro trabajo porque desgraciadamente todavía la relación entre escuelas y familias gitanas hay muchas familias gitanas que todavía no tienen una relación normalizada con las escuelas o viceversa el desgraciado pasado sigue lastrando el presente y el futuro una de esas de las razones por las que la relación entre bastantes familias gitanas y la escuela no es la no está normalizada es que el pueblo gitano sigue siendo el gran el gran ausente sigue estando desterrado de las aulas es inconcebible que desde nuestro punto de vista que los alumnos de primaria de este país o de secundaria incluso aprendan en la escuela quienes son los aborígenes australianos los sinuits del norte de Europa de las tierras heladas del norte de Europa o los sius los apaches y no se les hable de quienes somos los gitanos que somos estamos aquí en esta tierra pisando esta tierra desde hace ya pues aproximadamente seis siglos bueno pues los cuentos gitanos nos explican explican la gitanidad la romipen la explican entreteniendo y también enseñando porque para cambiar el futuro de nuestra sociedad quizá un vector importantísimo desde luego creo yo son los niños y las niñas el futuro y los cuentos y las leyendas populares gitanas son evidentemente una herramienta brillante para provocar este cambio historias donde el héroe o la heroína resulta que son gitanos claro que se espera a usted son cuentos gitanos pues el héroe la heroína el que al final sale victorioso de múltiples entuertos que va a ser pues claro por gitano o gitana historias que destilan el modo de vida el modo de entender la vida tradicional del pueblo gitano es decir el amor por la vida el gusto por extasiarse con la música su relación tan 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 directa con la naturaleza historias orgullosas porque son historias que explican son cuentos que explican la historia de un pueblo por lo tanto el pueblo se siente orgulloso de ser el mismo en este caso los gitanos son historias divertidas por qué no intrigantes que enseñan pues de manera sutil de manera implícita historias que posibilitan también recuperar parte de la memoria colectiva gitana enterrada en años y quizá en siglos de olvido por ejemplo desempolvar aquí en España a marichir nuestra lengua el romano el romaní el romanés que por desgracia los gitanos españoles pues ya nos queda muy lejos en el tiempo explicar tanto a los niños gitanos como a los niños no gitanos que existe un idioma gitano y que es la lengua materna de la inmensa mayoría de gitanos que habitamos este planeta especialmente en Europa aunque aquí la situación del romano sea la que es explicar esos cuentos pueden explicar los oficios tradicionales gitanos por ejemplo el trato de bestias o la forja del hierro o la artesanía del mimbre de hacer canastos o el concepto incluso de familia extensa gitana tradicional bueno pues eso los cuentos se enseña y se aprende divirtiendo divirtiendo pasando un buen rato como dándole la vuelta a aquel dicho la letra con con cuento entra más que con sangre el cuento llevado a su máxima expresión que efectivamente estoy absolutamente de acuerdo con Agustín es la forma oral yo antes en la presentación claro que existen nosotros mismos hemos editado editado y publicado algunos libros de cuentos gitanos existen recopilaciones algunas muy buenas pero claro es no es la estamos en cierta manera pervirtiendo el el cuento cuando lo estamos escribiendo lo estamos en cierta manera aprisionando o traicionando el cuento la máxima expresión del cuento es sin duda la expresión oral la que capta la atención de los oyentes oyentes que son activos y participativos cosa que aquí pues por desgracia por esta la tecnología esta pues no no es posible el cuento al menos mi experiencia me dice que una misma historia hay cuentos que yo llevo explicando por eso 20 años quizá exagero pero cada vez que cuento la misma historia es un cuento diferente claro lógicamente para empezar porque yo no soy el mismo cada vez que la cuento porque a veces trufo por un lado de morcillas o de proviso por un lado o por otro pero sí claro también es diferente porque los oyentes las personas que están conmigo compartiendo ese cuento son diferentes y esas personas o esas personitas ya hablamos de niños pues participan preguntan te interpelan y tú te buscas la vida como puedes como el contador de la historia por eso yo estoy convencido de que el cuento es una es una versión de la realidad o de una realidad fantástica moldeable que se adapta como un guante dependiendo de las circunstancias nunca un cuento es el mismo nunca un cuento es exactamente el mismo la historia cobra vida cuando los niños también los adultos la hacen suya cuando la interpreta cuando la completan en un ejercicio dinámico interactivo porque estamos compartiendo el cuento por lo tanto es simplemente una propuesta del cuentacuentos que se va definiendo con la participación de las personas que le rodean el cuento es evidentemente una creación viva una creación colectiva creo que me quedan cuatro minutos quizá o cinco y quizá termine con un con un cuento pero antes si me permiten no me queda más tiempo un día para que para que veamos yo todavía se me ponen el vello de punta cuando recuerdo esa esa circunstancia que nos ocurrió en un cole de de Elche al principio a veces explicamos en algún momento explicamos lo que es un prejuicio un estereotipo o al menos lo que significa generalizar con respecto a cómo se nos mira los gitanos bien pues cuando terminó la sesión de una hora de duración la niña de unos una niña de unos diez años levanta la mano y nos dice dice oye Sebastián dice yo que me he explicado antes de eso del prejuicio del pretipo este o como fuera esto digo sí 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 ya te entiendo dice mira sabes lo que pasa que yo creo que a mí me pasaba eso yo creo que a mí me pasaba eso con los gitanos sí 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 pero te digo una cosa Sebastián ya no me va a pasar más ¿valió la pena el viaje a Elche? ¿verdad que sí? ¿valió la pena? es decir como a través de un cuento uno puede hacer un input en una niña o en un niño para que se cuestione cosas como tan importantes como como miramos al otro bueno pues ahora viene el pequeño cuento esto es muy artificial porque yo siempre voy acompañado de mi colega a la guitarra de mi Manuel Cortés durante dieciocho años últimamente de mi falete que me acompaña a la guitarra vamos me acompaña nos complementamos voz, guitarra y cuerpo también es artificial porque yo me muevo por entre los niños salto me tiro al suelo pego botes y sobre todo es artificial porque yo no los estoy viendo a ustedes excepto a Sergio y Agustín que los tengo aquí un chiquitito arriba pero bueno hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo pero muchísimo 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 tiempo bueno diez siglos más o menos sí más o menos había un hombre y una mujer los dos eran gitanos eran eran pareja eran eran matrimonio eran se querían que supongo que es lo más importante ¿no? este gitano esta gitana esta pareja este matrimonio vivían en un pequeño pueblo de una zona que está en lo que entonces era el noroeste de la India en una región que se llama el Punjab entre el Punjab Rajasthan bueno sabéis dónde está la India ¿verdad? sabéis dónde está el Pakistán ¿verdad? recuerden esto se supone que es para niños este matrimonio gitano un día decidieron dejar su pueblo coger su carro tirado por dos caballos y empezar un viaje no sabían no sabían exactamente dónde pero sí hacia dónde hacia el oeste así que un día empezaron su viaje y viajaron y viajaron y viajaron y viajaron y siguieron viajando bien tanto viajaron fíjense 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 a veces los caminos por donde pasaban eran malos los caballos no siempre jalaban demasiado bien y no tenían fuerza para tirar el carro que se movía muchísimo con todo este movimiento a veces caía algo del carro yo que sé un zapato un libro cuando se daban cuenta lo recogían pero cuando era de noche no veían nada y se quedaba perdido en medio del camino el zapato por el libro ellos siguieron viajando tantos años que esta pareja este hombre esta mujer estos gitanos tuvieron su primer hijo lo celebraron por todo lo alto cantaron bailaron bebieron comieron es que después vino la primera hija y el segundo hijo y la segunda hija y el tercer hijo y la tercera hija y el cuarto hijo y la cuarta hija y bueno no existía la televisión no se tenían que entretener de alguna manera bueno con toda la familia seguían viajando a veces los caminos eran buenos igual que antes caía un zapato o un libro ahora a veces caía un niño o una niña claro cuando lo veían los papás los cogían los metían en el carro otra vez pero con la oscuridad de la noche no veían absolutamente nada esta familia viajó prácticamente por todo el mundo y la leyenda dice que en cada lugar donde dejaron desgraciadamente perdido un niño o una niña a partir de ahí se fundaron más familias gitanas y esa es una manera de explicar porque hoy en día vivimos gitanos y gitanas prácticamente en todo el mundo Nice to Menge gracias a todos muchas gracias Sebastián no sé nos hubiera ocurrido mejor forma de acabar esta conferencia que a través de un cuento ha habido muchas preguntas en el chat lo que más me alegra es que la mayoría de ellas van en el sentido de aclarar muchos de los autores que ha mencionado Sergio en su exposición o sea que hay un interés enorme por la bibliografía gitana por libros escritos por autores gitanos ya sean españoles o no así que si a Sergio le parece bien vamos a circular entre los asistentes a este webcast tanto aquellos que se han podido conectar esta tarde como los que no una serie de recomendaciones Sergio de literatura gitana editada en español así nos lo han pedido varios asistentes sería posible tener acceso a bibliografía gitana aclarar Sergio un nombre que has mencionado Nicolás has leído un poema suyo como se apellida no sé si lo puedes aclarar ahora sobre la marcha a Nicolás Nicolás Jiménez ajá bien y yo empezaría con varias preguntas genéricas que han ido entrando en primer lugar la dirigía a los tres pero bueno el que quiera intervenir que lo haga ha jugado en contra de la literatura gitana el hecho de haber sido eminentemente una cultura oral porque hoy en día vivimos sobre todo en una cultura que viene de lo escrito y ahora cada vez más visual no sé si ha jugado en contra de la literatura gitana el hecho de que sea minoritaria el hecho de provenir de una cultura eminentemente oral y qué papel tiene en todo esto la religión lo sagrado viene como sabe bien Agustín de Sac en sánscrito conferir existencia hacer que algo sea real nos preguntan qué papel juega la religión en la transmisión cultural en la consolidación de una literatura digamos propia empezamos si os parece por esas dos preguntas si ha jugado en contra o no de la literatura gitana el hecho de haber sido una cultura eminentemente oral durante su historia y en segundo lugar el papel de lo sagrado Agustín si quieres empezar tú yo si quieres voy por lo sagrado que es mi tema y dejo lo otro para Sergio o para Sebastián hombre por supuesto lo sagrado en todas las tradiciones juega un papel esencial en la transmisión de los saberes no solo los saberes sagrados sino los profanos y las historias y los cuentos y las leyendas lo único que lo sagrado puede adoptar muchas formas y en el pueblo gitano también y hay gitanos que son católicos hay evangélicos hay musulmanes hay ateos hay hindúes hay de todos como el pueblo gitano ha ido cada niño cayó en una parte distinta del mundo y aprendió de cada cultura distintas formas y distintos aspectos de la cultura entre ellos la religión pero manteniendo ese espíritu y ese etos gitano que eso es lo que lo diferencia esa gitanidad pero por supuesto el factor religioso es un factor importantísimo en la transmisión de toda claro yo estoy ya aquí generalizando de todo saber en el caso del pueblo gitano pues imagino aquí ya solo lo puedo imaginar que también no tanto porque lo transmitan los clérigos o una alta capa o una casta clerical dentro del pueblo gitano que no me parece que haya sido el caso sino porque es la manera de conectarse con la naturaleza con la sociedad con los demás que es en sí misma sagrada y eso es lo que se transmite en los cuentos en las leyendas y en la cultura el pueblo gitano como muchos otros y si Sebastián, Sergio sí, perdona Agustín no, no, no iba a decir que si Sebastián o Sergio pueden matizar eso de la importancia o de la oralidad a la hora o que haya ido en contra de una literatura yo no lo creo claro si me permitís claro creo que tú mismo como Agustín antes lo explicaba si no recuerdo mal es decir los gitanos no hemos empezado a escribir no sé si era Agustín o Sergio los gitanos no hemos empezado a escribir esta C relativamente muy poco en términos históricos claro las obras literarias gitanas que han sido los cuentos las leyendas tradicionales se han transmitido de generación en generación y han ido creciendo o variando a lo largo del tiempo los gitanos hemos empezado a escribir hace muy poco la situación de la literatura gitana contemporánea y de los autores gitanos pues desgraciadamente no dista mucho de lo que significa el reconocimiento a la cultura gitana en otros muchos ambientes los gitanos me parece que estamos circunscritos solamente al flamenco y poco más bueno pues hay gitanos y gitanas que hacen otro tipo de músicas que no son del flamenco y también hay gitanos y gitanas que se dedican a cualquier otra disciplina artística y a cualquier otro ámbito de la sociedad eso desgraciadamente todavía hoy tiene poco predicamento los gitanos si no sabemos cantar o bailar pues ya no salimos en la foto Sergio me ha puesto el micro Sergio tienes que poner el micro ahora sí ¿no? se oye bueno yo decía que mucho más allá de eso de que carácter rural son varias cosas para entender vamos una es el propio nomadismo que lleva aparejado la dificultad de transportar cosas y no es banal es decir no es fácil transportar en caravanas como era en aquella época o cuando había cambios frecuentes de casa ya más modernamente transportar grandes bibliotecas ¿no? es mucho mejor aprenderse pocas pero esenciales historias que no transportar grandes cantidades de libros porque de otra forma que aparte lo escrito queda fijado y también es verdad que permite poco más genera improvisación ¿no? yo creo que eso es un poco el origen luego también está pues eso lo mundo gitar es mucho más de cultura audiovisual de la imagen de leer la realidad de aprenderla con la vista no lo han leído sino un poco lo audiovisual ¿no? yo creo que siempre vuelvo a lo mismo sobre el tema de papelos informáticos indios en Estados Unidos pero es que es gracias esa capacidad lógica distinta a la occidental y luego esa capacidad tan visual ¿no? esa en fin ya sea el objeto yo creo la semana que viene pero otro día Agustín lo dijo también en fin el baile de flamenco los movimientos de brazos es como la mudra ¿no? como los movimientos de la bailarina o cuando se intenta reproducir el movimiento de los brazos múltiples de Shiva ¿no? también entonces claro es todo muy visual y el que sea visual es una cultura distinta si nos vemos por ejemplo cualquiera que el niño o predio lo siente mi hijo mismo por ejemplo juega pues a juegos en fin los niños juegan con videojuegos no leen tanto leen también pero les entra todo por la vista porque si nos fijamos y eso ya es teoría con deportividad de la imagen un punto cada punto de una imagen yo estoy viendo Agustín en la pantalla pues si tuviese que definir con palabras todo lo que veo en la estantería en los anaqueles sería muy largo en cambio con una simple imagen es cierto que vale mucho más que mis palabras yo creo que por economía también en este caso cognitiva los citaros se dieron cuenta que lo oral permitía mucho más que lo escrito entonces bueno está para mí el mío son las confluencias de varios factores Muy bien también pregunta en este caso Agustín Olga menciona Agustín oí en alguna ocasión que el nombre que nos ha llegado como si fuera de un autor único Biasa podría interpretarse no como autor único sino como un momento de compilación sobre todo atendiendo a la etimología del nombre B más Bas una pregunta erudita estos nombres bueno es un poco parecido a lo que antes decíamos de Homero con la Ilíada Biasa es el el compilador como muy bien dice Olga de el 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 legendario compilador de eso que luego hemos venido a llamar Mahabharata que y Biasa es el compilador en sánscrito pero pensemos que hay cientos de Mahabharata hay tradiciones campesinas hay tradiciones orales igual que el Ramayana tradiciones de mujeres hay muchas la que tiene más peligro y más prestigio es la sánscrita que la del Mahabharata se atribuye a Biasa y la del Ramayana se atribuye a Balmiki pero esas dos figuras son meramente legendarias no son figuras históricas son el nombre que la tradición pone para darle una no una autoría sino lo que antes decía una autoridad y entonces porque a Biasa luego se le atribuye no sé cuántos puranas aparece no puede haber vivido tantos siglos distintos por lo tanto efectivamente yo soy de los que considera que Biasa es un nombre que la tradición ha consensuado para un compilador de una serie de tradiciones recibidas y en el caso del Mahabharata es una verdadera biblioteca entera no es un libro hay que volver a insistir en que estamos muy constreñidos por la literatura y de que un libro ha de ser escrito pero un texto es mucho más amplio es mucho más que no solo un libro y en ese caso el Mahabharata y las tradiciones de la India o las tradiciones orales de los gitanos o de otros pueblos son paradigmáticas que además como decía Sebastián muchas veces van acompañadas de un instrumento de la guitarra o de los lauds o los griots en África o los rapsodas en la antigua Europa pues iban con sus lidas etcétera va muy ligado a ese universo sónico visual y no necesariamente impreso bueno me he ido un poco ya por la rama pero bueno he ido enlazando con lo que te he dicho también bueno como ya son y media vamos a ir acabando con dos preguntas breves en primer lugar aunque va más allá del objetivo de esta sesión Itzel nos pregunta cuál ha sido el papel del pueblo romaní en la consolidación de España como nación a lo largo de su historia que yo creo que en nuestro caso sin duda mucho más que en otros estados vecinos juega un papel importante y por último está posiblemente para Sergio o Sebastián agradecería saber dice Teresa más sobre la religiosidad gitana y sus valores éticos entonces si os parece respondemos a esas dos preguntas no sé si quiere empezar Sebastián por esta última o el propio Sergio la relación entre religiosidad gitana y valores éticos de este pueblo Sergio te parece que porque la primera pregunta Javier cuál era que es España como aportación la pregunta es sí cuál ha sido la aportación del pueblo gitano pueblo romaní y la consolidación de España como nación si me permitís Javier yo me voy a centrar en la primera pregunta y quizá paso a a Sergio si le parece la segunda si no bueno hoy en día evidentemente yo creo que no se entiende la cultura de este país sin la cultura gitana la cultura de este país evidentemente lleva dentro muchos ingredientes bueno el ingrediente gitano desde luego para mí es fundamental no se entendería Cataluña no se entendería España sin el ingrediente gitano España resulta que también es gitana muchas veces cuando se habla de las tres culturas de la que conforman el sustrato de lo que es España bueno a veces se explica así la cristiana la judía y la musulmana bueno vamos a hablar de más ingredientes ahí entre otros el gitano por supuesto de hecho cuando en el siglo XV cuando llegaron los primeros gitanos pues eso aquí se encontraron con la tradición cristiana la tradición católica judía que todavía estaba presente aquí en esta tierra con fuerza bueno y los gitanos aportaron su parte en ese potaje en ese potaje que está tan sabroso que somos nosotros bueno pues ahí el ingrediente gitano es fundamental desde el punto de vista musical ya lo hemos hablado pero no solamente lingüístico los préstamos lingüísticos que el romano o que el caló hace al castellano por ejemplo yo que yo que soy de Barcelona y vivo aquí cuando yo pregunto aquí cuando voy a los institutos o a las universidades oiga díganme ustedes cuál es la música si le preguntan por una música que sea catalana qué música dirían ustedes bueno pues se reparten 50-50 entre los que dicen la sardana y los que dicen la rumba ¿la rumba qué es? bueno pues es la rumba gitano catalana es decir oiga los gitanos somos parte fundadora de esto que se llama la cultura española sin duda luego desde luego acabamos contigo Sergio bueno me toca el honor de concluir bueno pues la verdad es que es verdad que hablar del tema gitano significa hablar de nosotros no tanto de ellos porque lo gitano ya es una parte sustancial y sin la cual nos entendería España España es el segundo país con más gitanos después de Rumanía y hay zonas de España como en Andalucía de un trato por ciento es muy alto en Cataluña en unos 80.000 pero en Andalucía es aún mayor ¿cómo distinguir? es como un cirujano que no podría operar ¿cómo separar el flamenco de la aportación gitana? es imposible ¿cómo separar la rumba con sus sus orígenes un poco afro afroamericanos en Cuba con la rumba catalana? es imposible o sea es una cosa de los cantes y de huetas son muchas cosas que tienen que ver con lo gitano es parte y sustancial de la cultura española y yo creo que quería ponerlo en valor con eventos como el de hoy respecto a la segunda pregunta que es un poco más compleja un poco me remite al concepto de ecosofía es decir existe un concepto no dual de conocimiento en los siguientes fuimos siglos pensando si la razón si la fe en el mundo en el mundo oriental y en el mundo gitano está claro existe una única forma de buscar la verdad y ya está entonces se llega por varios caminos en ese mismo lugar es como una especie de gran es decir como si hubiese un gran círculo que una tierra que se origina de un punto inicial se hace muchas cosas y luego vuelve al punto inicial pues finalmente es eso esa visión no dual de la realidad la que es inmanente y trascendente está al mismo tiempo en el mundo gitano por ejemplo no hay muertos sino difuntos porque no han desaparecido sino que están cerca de la comunidad y por tanto merecen ese respeto durante todo el año y especialmente en los momentos del año es bueno esa visión básicamente pues eso ecosófica de integrarse a la naturaleza de pensar que uno es más o una parte de esa naturaleza porque desde el punto de vista físico lo está o sea el silicio que está presente en los ordenadores está presente en nuestros cuerpos a través de un mínimo también un porcentaje mínimo pero desde el punto de vista de la creación la alma gitana se ve reflejada en el encuentro con lo natural y en el encuentro con la comunidad por tanto es una forma como mucho más profunda y sobre todo no dual de conocimiento Estupendo pues nos hemos pasado por cinco minutos pero más o menos hemos cumplido la hora y media de webcast de diálogo con Agustín Sergio y Sebastián me gustaría agradecerle a los tres su tiempo sus aportaciones hoy que han sido riquísimas insisto que esto estará accesible para todos los seguidores de Casa Asia en nuestro canal YouTube también gracias Guillermo por tus palabras el director de Casa de la India por acompañarnos esta tarde y por supuesto a todas las entidades que nos han acompañado en esta aventura con el pueblo gitano como son la Fundación Pereclosa la Fundación Secretariado Gitano así como el Instituto de Cultura Gitana y por supuesto la Casa de la India a todos ellos les agradezco la confianza en Casa Asia y a nuestros seguidores pues un saludo muy cordial ha ido decreciendo el número pero aún así hemos llegado a casi los 100 seguidores de este acto de hoy gracias a todos ellos porque nos anima el seguir en esta línea de trabajo apostar por los contenidos online y que estén disponibles una vez que se celebran para todos aquellos que quieran consultarlo en nuestra página web y redes sociales gracias a todos un saludo muy afectuoso desde Casa Asia y les emplazo a la próxima sesión y última de este ciclo sobre gitanidad que tendrá lugar la próxima semana y en ella estará el director aparte de Casa Asia el director de Política y Sociedad Rafael Bueno un saludo un saludo como digo muy cordial gracias a los ponentes a Guillermo y a todos por habernos acompañado buenas noches y y y y y Gracias por ver el video